Rosario Castellanos Figueroa Rosario Castellanos Figueroa nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. De familia chapaneca, su infancia transcurrió en una de las haciendas familiares en Comitán, en la región de los Llanos, habitada por mayas de la etnia Celtal y Tojolabal. Esta circunstancia, al mismo tiempo cercana y privilegiada respecto de los indígenas, le permitió percatarse desde muy pequeña de las grandes injusticias que criollos, mestizos y ladinos cometían contra ellos. En muchos sentidos, parecía que nada había cambiado y si había cambiado era para empeorar, en la condición de los indígenas de Chiapas desde tiempos coloniales. El alma de los indios, escribió Rosario, subsistía tercamente apegada al terror. Asimismo, su juventud en Chiapas le mostró en carne propia la opresión de las mujeres en una sociedad tradicional y marcadamente machista. Años más tarde, convertida ya en escritora, dedicaría gran parte de su obra a exponer esta doble discriminación. En 1941, Rosario regresó a la capital del país, pero los años en Chiapas la habían marcado para siempre. Realizó estudios de filosofía en la UNAM y tras obtener su maestría en 1950, una beca le permitió viajar a la Universidad de Madrid para estudiar estética. Al regresar de Madrid, obtuvo su primer trabajo de docente. Enseñó materias humanistas en la Escuela Miguel Ángel y en la Universidad Motolinía. Posteriormente, fue maestra en la UNAM, la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Indiana y Colorado en los Estados Unidos. En 1958, se casó con el filósofo Ricardo Guerra. Su matrimonio duró hasta 71 y fue marcado por periodos felices, al igual que por malos momentos ocasionados por un aborto involuntario y por los problemas de depresión de la autora. El único hijo de la pareja, Gabriel, nació en la Ciudad de México en 1961. Rosario Castellanos publicó sus primeros poemas en 48, el mismo año en que fallecieron sus padres. Su obra literaria, limitada por su súbita muerte, es un reflejo de su profundo feminismo y apoyo a los más desfavorecidos. Su primera novela, Balloon Canan, publicada en 1957, contiene aspectos autobiográficos. La protagonista, una niña sin nombre, describe cómo una fulminante enfermedad se lleva a su hermano menor, justo como ocurrió cuando la autora tenía siete años. Esta pérdida revela además el profundo sentimiento de desamparo de la niña en una sociedad gobernada por hombres. Rosario Castellanos fue rápidamente reconocida por su genio literario y gozo de fama, aunque a veces era encasillada por el sector masculino de la crítica. Su primer reconocimiento, el premio Chiapas, lo recibió justamente en 1958 gracias a Balloon Canan. La segunda de sus grandes obras, la colección de cuentos titulada Ciudad Real, publicada en 1960, tiene por escenario la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que, cercada por un férreo anillo de comunidades indígenas sordamente enemigas, como la describe ella misma, mantuvo con ellas una relación presidida por la injusticia. Esta obra, por la que Castellanos recibió el premio Javier Villaurrutia, permite entender la raíz de la rebelión zapatista que ocurrió en esos mismos lugares en 1994. Oficio de tinieblas, publicada en 62, ha sido calificada como una de las más grandes obras indigenistas escritas en México y su mejor novela. Se centra en la dura discriminación hacia los indígenas, particularmente los tzotziles, y describe la compleja estructura social chapaneca en el contexto del reparto agrario cardenista y de una rebelión de los chamulas contra la opresión, sus sentimientos hacia la maternidad ocupan también un lugar especial en la obra. Aquel mismo año recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz. En Mujer que sabe latín, que se publicó en 73, Castellanos describe el largo dominio masculino en la forma que las mujeres se visten, trabajan y actúan. En Los convidados de agosto de 1964, expone una visión de la típica familia de clase media en México y cómo ésta es afectada por las tradiciones y la cultura del país. Adicionalmente, Rosario Castellanos trabajó como redactora en el Instituto Nacional Indigenista en Chapas, como promotora cultural en el Instituto Chapaneco y como secretaria del Penn Club de México. En 71, el entonces presidente Luis Echeverría la nombró embajadora ante Israel. Allí fue catedrática en la Universidad de Berea de Jerusalén y destacó por su gran labor en el servicio diplomático. Por desgracia, murió electrocutada en su casa en Tel Aviv el 7 de agosto de 74. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. Rosario Castellanos, que a lo largo de su vida y apoyada en su pluma defendió los movimientos a favor de los derechos de la mujer, los indígenas y los grupos marginados, es considerada una de las mentes más brillantes en la literatura mexicana del siglo XX.